Preámbulo es un proyecto del Centro Nacional de Cine que busca proveer de diferentes servicios a la comunidad, entre ellos en el Cantón de Pérez Celedón. La alianza se hizo con el proyecto Cultural Trincheras, que está ubicado en el barrio Boston, en San Isidro de El General. El jueves 28 de febrero se proyectó la primera película, tratando el tema de los adultos mayores. Bueno, esto fue una relación que iniciamos apenas este año con el Centro de Cine. Ellos tienen un proyecto que se llama Preámbulo, y normalmente lo hacen en San José, pero este año simplemente dando lo que es el Preámbulo Gira, que es como la idea, es como difundir el material audiovisual de Costa Rica y del mundo a diferentes zonas. Entonces la idea es eso, como ponerle al público, digamos, con la facilidad de poder ver buen cine en diferentes zonas del país. La película se proyecta el último jueves de cada mes a partir de las 7 de la noche y es gratis. El Centro Nacional de Cine envía la película. Y sí, todo el material tiene contenido cultural, artístico, es revisado por curadores para hacer una selección muy profesional de lo que se trae. Entonces es muy, muy, muy bueno la verdad. Y ahí todos los jueves, todos los jueves de cada mes, el último jueves de cada mes es el que hacemos la actividad. Eso depende de San José, lo que envíen ellos. Pues este, usualmente sí es un material como para todo público. Entonces este, ahí nosotros lo tenemos anunciando en nuestras redes sociales y demás, para que sepan cuál es la temática y qué tipo de público puede acercarse. Usualmente sí es como público en general. La intención es que la población cada día se acerque más. Y la idea es que la gente se siga sumando, ojalá la gente siga viniendo y se acerque más gente, que hasta que no nos quepa gente. Pero vamos, es un proceso también. Este, nosotros hemos pasado cine ya, no es la primera vez que pasamos cine. Nosotros hemos hecho más de, como más de dos años. Y cuesta un poco acercar a la gente, pero creo que con la alianza de preámbulo, este, creemos que vamos a poder este, dejar más público, verdad que esa es la idea. Para quienes no conocen Trincheras, ¿qué es? Bueno, Trincheras es un proyecto cultural, independiente, que busca la promoción de artistas y también de la difusión de diferentes disciplinas del arte, ya sea la pintura, sea la cinematografía, la danza, no sé, muchas cosas, música, sí. Entonces los libros también, las artesanías, este, tenemos de todo, la verdad. Dentro del local, pues sí tenemos cosas para vender, verdad, lo que son libros y artesanías y cosas así, pero también hacemos actividades culturales dentro y fuera de Trincheras. Cabe indicar que en julio de 2015 nace Preámbulo, un espacio para el disfrute de una amplia oferta cinematográfica.